Hola por aquí, mira, no se ve, es un pingüino, vamos a ver como hacemos esto Ahora mismo esto que yo estoy haciendo aquí es un invento disembundista No, cómo no haré esto aquí, coño Hola mi gente hermosa, buena, bonita de aquí de YouTube Bienvenidos una vez más al canal Hoy les traigo un video interesante y vamos a entrar aquí en debate y en discusión Pero no discusión de bolseo, sino vamos a tratar de entender, tratar de entender Cómo es el tema de los salarios en Cuba, en específico mi salario como profesional en Cuba Si me alcanza, si no me alcanza, qué compro con eso, qué puedo hacer Vamos a ver, tema complejo y complicado Así que sin más preámbulos, bienvenidos Vamos a ver tremenda perramuela Y nada, solo te aviso ¿Está bueno? Sí ¿El ron de la bodega? Claro que está bueno 200 pesitos Pero tú no me hagas caso a mí Tú prepárate un té, un café, algo calientico, que esto es para largo No para tanto Pero ponte cómodo Bueno, pues empezamos Yo estudié 5 años en la universidad Estudié en una universidad que está en Marianao En una universidad pedagógica donde estudiamos carreras que tienen un perfil educativo Quiere decir que tú te gradúas y lo que vas a hacer es maestro en una determinada área Por ejemplo, maestro de matemática, de español, de historia Está dentro de un complejo de escuelas que se llama Ciudad Libertad La universidad se llama Enrique José Barona Es una universidad donde se estudian carreras de perfil pedagógico, educativo Hay diferentes especialidades Yo estudié la especialidad de pedagogía y psicología En esta profesión nos encargamos de los niños que tienen dificultades de aprendizaje Y velamos porque todo el proceso educativo que ocurre en una escuela Se haga con la mayor calidad posible Tenemos que ver con maestros, con familias, con los niños que tienen diferentes necesidades educativas Damos orientación, asesoría y tratamiento en específico al niño Que tenga un determinado trastorno o una determinada necesidad educativa Por este trabajo, luego de haber estudiado 5 años Les voy a estar dejando mi título por aquí Yo cobro, en teoría cobro 5.060 pesos Pero de ahí me quitan un 8% combinado Es decir, un 5% de seguridad social Y un 3% de impuestos sobre el salario Esto es nuevo Esto se empezó a aplicar cuando se implementó la nueva escala salarial Por la que actualmente yo cobro 5.060 pesos Porque eso no es lo que yo veo en mis manos Lo que yo vengo cobrando en mis manos son 4.700 y algo de pesos Con eso actualmente una persona no hace nada No puedes comprar nada prácticamente Con eso no te da para vivir el mes Yo, ¿qué hago con mi dinero? Con lo que yo recibo del salario que me gano trabajando para el Estado cubano ¿Qué hago con eso? Pagar la luz La factura eléctrica de la casa donde yo vivo Y la factura eléctrica varía Porque los precios aumentaron Ahora en invierno El supuesto invierno cubano Las tarifas bajan Porque uno no consume tanta Por lo menos no se pone el aire acondicionado Que es lo que más gasta aquí en Cuba Y somos dos personas O sea que no consumimos tanto Pero ahora aquí en diciembre O sea los meses de invierno Venimos gastando electricidad Entre Vamos a ponerle 200 Pesos y pico Pago el teléfono Me recargo Mi teléfono celular Para con eso poder conectar mi internet Me pongo al mes 500 pesos Por supuesto Eso no me dura el mes Y aquí estamos exclusivamente hablando De lo que yo puedo hacer Con mi salario como profesional Es decir Si yo Por ejemplo Con el tema del teléfono Y los datos para la conexión a internet Si a mí se me acaban Los 500 pesos Que yo pongo de mi salario Que me transfiero Y me recargo mi teléfono Si se me acaban Yo no me voy a poner De nuevo 500 pesos más Por ejemplo Del salario Ya el salario Se me acabó Para ese entonces Mira como sale mi cartel Made in China En toda la pantalla Para ponerlos un poco En contexto De mi trabajo Y de como es el trabajo O sea No solo el mío Sino la mayoría De los trabajos Que son estatales Bueno Para el Estado cubano Tienen que cumplir Una jornada laboral De 8 horas Tú tienes que trabajar 8 horas En algunos trabajos No tienes almuerzo Yo tengo la ventaja De que en mi trabajo Como yo trabajo En una escuela de danza Hay almuerzo No es el mejor Pero tampoco es el más malo Y por esa parte Es una ventaja Que tú no tienes que gastar Dinero por ejemplo En comprarte un almuerzo No es menos cierto Que a veces Si Tenemos que salir Porque es lo mismo Todos los días Y uno También hay veces Que ya Estamos hasta aquí De la misma cosa ¿Qué más hago Con el dinero Del salario Bien Comprar Comida Sacar los mandados Que vienen saliendo Si lo pones todo junto Vamos a ponerle Como en unos 500 pesos Total En los mandados De una persona Porque yo no estoy En la libreta En casa de mi esposo Comprar vegetales No No Les digo que compro carne Porque no puedo Comprar carne Porque por ejemplo No puedo gastar 450 pesos En una libra De carne de cerdo Como no las tendré Estas navidades Porque No se puede Y Hablando de este tema De los salarios Les voy a contar Una cosa curiosa Hoy estaba buscando Yo En google Fotos Para hacer la misma Miniatura del video O sea Buscaba fotos Del dinero cubano De los CUP Y Me sale una foto De un billete De 20 pesos Con Camilo Y le digo a mi mamá Que bajo ha caído Camilo Porque es que con 20 pesos Tú no compras nada Nada Ni un carro No puedes Ni montarte en un carro En el caso de la alimentación En mi casa No alcanza El arroz Que nos dan Por la bodega Por medio de una libreta De un control De venta de alimentos Para los cubanos Que tenemos Así mismo se llama A nosotros no nos alcanza A veces sí A veces no Y si no nos alcanza Tenemos que comprar Arroz En el agro En el mercado Una libra de arroz Cuesta 55 pesos Normalmente Vamos a poner Que compremos 10 10 libras Adicionales De arroz Vamos a sacar La cuenta Son 550 pesos De más Supuestamente Cuando se hizo El reordenamiento Y Cuando se aumentaron Los salarios Cuando se hizo La última reforma Va a salariar En el país Supuestamente Eso te iba A alcanzar Para Cubrir las necesidades De tu canasta Básica Ahora Los mandados De la bodega No son La canasta básica Supuestamente Y lo que dicen Oficialmente Es que es La canasta Familiar Normada Son Productos De alimentación De aseo Que te venden Pero que eso No cubre Tus necesidades Completamente Ni son Todas Tus necesidades Básicas Vamos a ir sacando La cuenta Para después Ir poniéndola Aquí abajo A ver Hasta ahora He dicho Que con mi salario Gasto Factura eléctrica Que ya les dije Que ahora En los meses De noviembre Diciembre Que son los meses De invierno En Cuba De supuesto invierno La factura eléctrica Baja Pero Cuba Es un eterno verano Y aquí Casi todos los meses Son de calor A veces Hasta en diciembre Entonces Más o menos Lo que yo vengo pagando En los meses de verano Son Entre 700 Y 800 pesos Pero no vamos a evaluar El límite Vamos a poner 700 pesos Mensuales 700 pesos Más 600 pesos Para sacar los mandados Ya voy por 1300 pesos En esas dos cosas Nada más 500 pesos Para recargar El móvil Y los datos De internet 1800 Más Vamos a poner Que compremos 10 libras De arroz Adicional 2350 pesos Ya eso es casi Un salario básico Y no estamos hablando De cubiertas Las necesidades Ahora Tema Carne Que es La mayor preocupación Yo creo De los cubanos Ahora mismo Nosotros no compramos Cerdo Porque no Podemos pagar La libra De carne De cerdo A 450 pesos Cubano No podemos Entonces No la compramos Lo que comemos Es pollo A veces Que cuando Concedimos Pescado En el mercado Informal Porque en las Pescaderías Cubanas Del estado No hay pescado Eso que somos Una isla Yo trato De hacer Bastante Cosas Que me agranden O sea Que me duren Que me sean Duraderas Y que puedo Utilizarlo Varias veces Que me dé Para hacer Varias comidas En el caso De la alimentación A nosotros Por la bodega Nada más Nos dan El pollo De una persona Con eso No hacemos Nada Prácticamente Así Yo trabajo Yo trabajo Ocho horas A veces más Llegando a mi casa Entre cinco y Y media O seis de la tarde Y como ustedes Comprenderán Haciendo Esa cantidad De horas En el trabajo Yo no puedo Hacer cola Por lo tanto La mayoría De las veces Lo que hago Es Comprar A sobreprecio A los revendedores El pollo Y un paquete De pollo Ahora mismo Viene saliendo Vamos a poner El ejemplo De la última Vez que lo compré Y que pedí Rebajo En mil ochocientos Pesos más Cuatro mil Ciento cincuenta Pesos Caballero Yo Es verdad Trabajo Lunes a viernes Pero Y que hace Porque Porque no se cola Los fines de semana Bueno Porque los fines de semana Esta compañera Tiene que ponerse A limpiar Y aprovechar Y hacer las cosas De la casa Lavar ropa Limpiar También descansar Porque también Es una necesidad Y yo creo Que también Es una necesidad Básica Para la persona Para hacer mis cosas Para dedicarle Tiempo Ahora A youtube Déjenme decirles Yo también Tenía otro trabajo Yo trabajaba Para una profesora Cubana En chile Haciendo Montando Sus clases En presentaciones Digitales Y eso Me consumía Muchísimo Tiempo De fin de semana Ustedes Comprenderán Que yo no Tengo tiempo De hacer cola Incluso Ahora Que sacaron La nueva Modalidad De el ticket Les voy a estar Dejando por aquí Como es El ticket Incluso Así Tienes que Pasarte Entre dos Y cuatro Horas Haciendo una cola El día Que te toque A la supuesta Hora que te toque Porque no es que tú Llegas y vas a comprar No tienes que esperar Porque hay Ochocientas personas Que le toque A la misma vez Que tú Así es Y me parece Que se me están Quedando muchas cosas Voy por Cuatro mil Ciento cincuenta Pesos Nada más En cosas básicas Y a eso Es casi mi salario No estamos hablando De comprar Ni un pullover Ni un vestidito Ni un Par de zapatos Yo no me puedo Comprar un par De tenis Porque no me alcanza Por suerte Tengo amistades Que me ayudan Bastante Pero Como tenemos Problemas Para hacer cola Vamos a ponerle Un elemento Sumamente importante Ahora mismo En Cuba Que es el tema Aceite No hay aceite Hay una escasez En Cuba Muy grande De muchas cosas Y entre una De esas cosas Está el aceite Este mes Tuve la posibilidad Porque ya me quedaba Media botella De comprar Dos pomos de aceite Dos litros de aceite Por supuesto No hice cola No fui a hacer Con una cola Para comprar aceite Porque es una cola Que se pone Como decimos Los cubanos Perretúa Macabra Y folclórica Entonces Pagué Los dos pomos de aceite 500 pesos Cada uno Me compré dos Pero hacía Descanso De la preocupación De que no tengo aceite No puedo hacer esto No puedo cocinar lo otro Porque no tengo Y ya 500 pesos Ya me pasé De mi salario Ya cogí del salario Del dinero De mi esposa Mil pesos más Es que ya me pasé Un total de 5150 Me pasé hasta Del salario Teórico mío Es decir Que llegué A 4700 pesos Y Tuvo que pedir 450 pesos Prestados Para comprar Los aceites Ya Se acabó Este video aquí Porque se acabó Mi salario Y ese es Mi salario O sea No es un salario Básico Yo no tengo Yo no tengo Un salario Básico Yo tengo Un salario De una licenciada De una profesional Y eso es lo que me da Para comprar Con mi salario Eso es Poniéndole un ejemplo De la regularidad Y de algo Que compré Este mes Eso es lo que me da No me da Para hacer más nada No me da Para comprarme Un par de zapatos No me da Para darme un gusto No me da Para salir No me da Para despejar No me da Para salir Un día Para hacer una comida En un restaurante Porque una comida En un restaurante Te cuesta Un salario De un mes No me da Para salir A un bar No me da Para un día Invitar a mi esposo A un trago No me da No me da Como a nadie Le da A la gente Que tiene un salario Básico Tampoco le da Le da mucho menos Por eso aquí Mucha gente Aunque tenga Un trabajo estatal Tratan de hacer Otra cosa De buscar Otro trabajo Ya sea estatal O no De poner Un negocio propio De buscar Una entrada De dinero Diferente Que le aporte Que le permita Llegar a fin de mes Porque es que Si no No puedes llegar Pero ahora mismo Incluso Hasta tener Una Poner un negocio No sé De venta De un ejemplo Venta de croquetas Que no lo puedes hacer Porque es que La libra De harina Como todo escasea Te cuesta Doscientos pesos ¿A cómo tienes que cobrar La croqueta tú después? Diez croquetas Cuatrocientos pesos Para que te des No Tampoco vas a Saber tú a la gente Entonces Que no tienes Por dónde Meterle coco a esto Para tratar de entenderlo Caballero Tremenda perra muela Se me acabó Se me acabó El ron De la bodega En el caso De 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 los pensionados Las personas mayores Que son pensionadas Y que reciben Un dinero mensual Les pongo el ejemplo De mi mamá Nada Cobran Mil quinientos Pesos mensuales Si a mí no me alcanza Que gana Cuatro mil Ustedes creen Que le va a alcanzar Una persona Que recibe Mil quinientos Pesos mensuales Eso es imposible Caballero Imagínense ustedes La inventiva Que tiene que tener El cubano Para sobrevivir Al reordenamiento Porque lo que estamos Haciendo es Sobreviviendo Al reordenamiento Pues nada Si te gustó este video Te invito a que le des Like Por aquí abajo Que lo compartas Que comentes Y dejes ahí En los comentarios Déjame ¿Cómo crees? A ver ¿Qué tenemos que hacer Los cubanos Para llegar a fin de mes? Déjame También en los comentarios ¿Qué te gustaría ver por aquí? Pero sobre todo No olvides Por nada del mundo Suscribirte Nos vemos pronto Chao Veo bien la luz aquí Que se me ve la cara Con tanta cosa Con tanta realidad Me gustó Me gustó Me gustó El invento Tensemundista Que resuelve Dale, chico Suscríbete No se ha pesado No se ha pesado No se ha pesado No se ha pesado Que resuelve Gracias.